Aunque haya llovido recientemente, eso no significa que dejemos de ahorrar agua y energía. Mucho más allá de que el Guri sea nuestra principal fuente energética, y que debido a la sequía, sus niveles normales se han reducido drásticamente. Nuestra responsabilidad es con Venezuela, y con el planeta entero. Tengamos un poquito de conciencia, así llueva, no llueva. En temporadas de sequía o en temporadas de lluvia, tenemos que ahorrar energía. Consumamos lo que necesitamos, no más allá de eso. Acuérdate que ahorrar energía es tarea de todas y todos.